A más de un mes de que la Fiscalía General de la República reabrera la investigación del asesinato de Luis Donaldo Coloso, en 1994, Mario Burto, quien ha sido señalado como el único responsable del asesinato y quien ha alegado tortura, envió a través de su abogado y defensor público, Rafael Robles Roa, titular de la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, una solicitud de facultad de atracción con fecha del 9 de agosto de este año. Ahí pide que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción para conocer el juicio de amparo, que es promovido por Aburto, y quien impugnó así la sentencia de 45 años de prisión que recibió. Ante esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que puso a consideración de los ministros de la Primera Sala la solicitud de atraer el caso, esto con el fin de que determinen si alguna de ellos o alguno de ellas considera hacer suyo el caso. Aburto así solicitó y quedó a consideración de las ministras Norma Lucía Piña Hernández, también de Margarita Ríos Farjad y de los ministros Juan Luis González Alcántara, Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz. La petición será discutida y analizada en la sedición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!